En un reportaje social en tiempo de posguerra, no son ajenas las imágenes donde el paisaje urbano está en reconstrucción permanente y la ardua labor de hombres y mujeres, tanto la persona que toma la foto, tiene como único fin el construir un nuevo comienzo. El trabajo de Shirley Becker se extiende más o menos entre las décadas del 50 al 80 del siglo XX, donde la Gran Bretaña seguía su camino turbulento a través de numerosos acontecimientos a nivel político y sociocultural. Muchos territorios del Imperio Británico se independizaban y se pasaba a la fase del Commonwealth. Elizabeth II asumió el trono y Churchill finalmente se jubilaba. El rol de la mujer consistentemente ganaba momentum e internamente se convivía con el desempleo, huelgas, atendados terroristas, al mismo tiempo que la música de los Beatles, Pink Floyd y Queen se exportaba. Y sin pretender ignorar la realidad, la fotógrafa se concentra... En la burbuja infantil, resistente a toda influencia externa. Y este otro ángulo o perspectiva sobre la resiliencia humana aporta una nueva dimensión a la documentación de un país. Hola, mi nombre es Mauricio Efex y el ensayo de hoy se titula El mensaje que respalda la imagen, con Shirley Becker. Siguiendo una especie de objetivo narrativo, es la fotografía social la que intitula gran parte de su obra por estar localizada en ciertos estratos específicos. Con una curiosidad real en el comportamiento humano, ella desglosa el mundo que la rodea, como un estudio científico bajo el microscopio, esperando el momento exacto para tomar la foto que inmortalizará lo etéreo del estupor infantil. La aventura, el juego, la seguridad del primer núcleo familiar. Todo el universo de esos primeros años de vida que forman la raíz de la esencia humana. Estos momentos que moldean el carácter de aquellos futuros líderes del país que proveerán las mismas condiciones, si no mejores, a generaciones futuras. Cuando estas imágenes se leen bajo esta óptica, es natural sentir su relevancia. Pero en el registro del árbol de la vida, que es su portafolio, florecen otros intereses del artista que ayudan a tener una visión más global tanto para los estudiosos de su trabajo como para los historiadores del arte. A la temática de la niñez se le suma la devoción entre compañeros de vida, donde, igualmente, lo informal, lo espontáneo, firman su obra, retratando, esta vez, a una escala más abierta, el mismo espíritu de vida que crea la identidad de un lugar. Rostros que reflejan el sentido de pertenencia y protección hacia los suyos, sonrisas que iluminan el alma de quien las recibe. Para los espectadores extranjeros, este patriotismo, este sentimiento de amor hacia los suyos, la empatía hacia la idiosincrasia de estos sujetos, que en últimas es la suya propia, usualmente es categorizada como humor. El afecto y cuidado que el humano exalta espontáneamente, la cooperación de esta gente del común en sus tareas diarias, la candidez del momento o lo inverosímil de una situación, dan una última capa de ligereza que eleva el espíritu y que justifica la reacción positiva hacia sus imágenes creadas en el tiempo donde la conmoción inundaba el espectro visual de los ciudadanos británicos. Estas características en su trabajo son respaldadas por un balance a nivel de composición y técnica en general, no porque se estén fotografiando las acciones imprevisibles de niños o perros en su hábitat natural, ese aspecto se permite pasar por alto. Siguiendo un sistema de cazar imágenes utilizado por muchos fotógrafos, que consiste en posicionar la cámara y aguardar el momento en que todos los elementos deseados se reúnen dentro del cuadro para obturar, hace que las imágenes sincronicen dos aspectos de la fotografía bastamente apreciados, la espontaneidad del momento de lo que hemos estado hablando y el orden subconsciente que nuestro cerebro busca para procesar información. Siguiendo un sistema de cazar imágenes, mucho de ese orden haya sido alcanzado en posproducción, limando cuidadosamente los bordes de sus tomas para sintonizar su libro con un completo. Solo ella tiene la verdad de cómo aplicaba la técnica a su trabajo, e igualmente los motivos que le impulsaron a concentrarse tanto en registrar la infancia de su país. Cienalgo tuvo que ver la tragedia nacional de Averband, donde un deslizamiento de tierra cobró la vida de más de 100 niños de una escuela situada a las faldas de una mina de carbón. Cuando se estudia su trabajo más a fondo, se crean esos interrogantes y una certitud, que el presente se ha construido con momentos joviales, que el ímpetu de estar y permanecer en felicidad desborda cualquier muro de desdicha momentánea. Tal vez es esa la razón de incluir su trabajo en esta serie de ensayos que lo que buscan es expresar oralmente los sentimientos que ocurren dentro de un ser humano para crear, divulgar las emociones que, como cualquier poeta, poeta visual en este caso, se traducen en tiente y papel. Su libro también cumple la función de retroalimentar a su creadora. Ella compiló estos recuerdos para así nunca olvidar que dondequiera que ella fuese, la felicidad estuvo allí, mirándola a los ojos, queriendo llamar su atención. Si te gustó su trabajo, te invito a que sigas estudiando su obra, visita su página web y déjales saber lo que piensas. Gracias.